Hola que tal amigos, nosotros somos MugisTV y el día de hoy vamos a reaccionar a JoJo's capítulo 3. Se agregaron Joel y Andy, ellos vieron el capítulo 1 y el 2, vamos a ver que tal, vamos a ver como Dio sale de esta, a ver que pasa con Dio, que fuiste sentado por JoJo. No, pero yo se la doy a Dio como villano, se le coge odio rápido eh, no oiré, no, 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 como podemos sentir lástima después de todo lo que le decís de Kira no, no es verdad mira, mira un premio actor del año que yo ni dir que es el que conoció el que tiene como cuchilla en el gorro ah, si, si me ayudó si, que guay es como suelva el fósforo un tipo bacano ah, obviamente mira la cara, mira que duro me está gustando lo que ha sido siendo malo la maldad es y se paga loco no 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 Ah, parece que tienes falta en el hotel contigo... Hmmmmm... Un aire de Hisoka manipulador loco, un hilo me parece... no 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 ah pero se la va a poner el no ya esta inmortal dia que buena jugada malito mio se condenó no porque esta llamada puede dar el sol ni nada de eso ajá pero va a ser mas fuerte fuertísimo ahora di que esta tremenda morir ellos no saben ah man mira ahorita el anillo tiene que ver con la osea que la mamá que tiene la con Ascara ah si recordemos que el le habia quitado el anillo vamos a ver como lo habia recuperado si y el trato de vivir como un buen modo imposible si 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 ay ah el creo que dio esta muy alto no me gusta esa bondad de no tiene como no si 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 ni si 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 ¡Alejate a ti y yo! ¿Te digo que hay gato? En la frente ¡Qué sádico! Dios, está enfermo ese tipo ¡Alejate a ti! ¡Está chupando! ¡Alejate a ti! ¡Alejate a ti! ¡Alejate a ti! ¡Alejate a ti! ¡No, bro! ¡Es como trapo que te da la gente! ¡Alejate a ti! ¡Alejate a ti! ¡Brué! ¡Alejate a ti! ¡Alejate a ti! ¡Alejate a ti! ¡Alejate a ti! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Marrimento! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Bien, bien, bien! ¡No, bro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La Diosa del Amor Bien Gabi Wow Estás sorprendido con este tercer capitulo Ya Ya Bien ahí Bien ahí Esto deja mucho que decir Los tres capítulos así es durísimo Ni un rasguño se hizo yo-yo No vamos a ver esta de granada Que bien Quemao, o sea la quemadura No sé nada pero seguro se va a poner el estilo de dibujo Wow Man Wow Oye el capítulo no tiene ni un momento morrido man Yo siento que va muy rápido O sea Ya che pero es que Dios no puede morir ahí en este tercer capitulo Entonces que tiene el enemigo La máscara O quizá salgan más personas Es verdad Oye aunque salgan más personas no van a tener ese motivo Como tío Lo hace un buen millano No va a ser un buen traspón de verdad ¿Quién va a ser malo con qué razón? Bueno vamos a ver Bueno 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 Y se quemó un tenecito Nooo O sea yo odio a Dios pero yo no quiero que muera tan rápido Exacto Eso es cuando una gente azarosa llega a tu vida Porque mira este tipo era feliz Ese tipo era feliz Ese tipo era feliz Nada más hizo llegar ese pan a su vida y se azarosa Y a ver si Hay que ver lo positivo Hay que ver lo positivo Hay que ver lo positivo Hay que verlo positivo Por Dio Y se fortaleció Y quedó su pendejada Por fin se hizo un hombre Se hizo un hombre Si eso también Nada si esto es una vez aquí Invitame a suscribirse Desleague Comente Y compartas ¿Qué te pareció la muerte de Dio? ¿Qué te pareció la muerte de Dio? Bien Vamos a ver otro así que Quédate con nosotros quieta Si ni ektan ¡Gracias!